Las habitaciones son nuestra extensión del hogar. Las habitaciones son como nuestro hogar, es un lugar seguro siempre y cuando no organizamos reuniones con muchas personas en nuestra habitación. Si es el caso, bueno, entonces aumenta el riesgo, pero todo depende de nuestro comportamiento. Básicamente los objetos inertes como tal no son riesgosos, más bien el riesgo involucra a convivir con muchas personas. Ese es el mayor riesgo. Convivir cercanamente con muchas personas representa el mayor riesgo. Y eso es lo que nos puede colocar en riesgo al momento de invitar a muchas personas a nuestra habitación de hotel. Pero por sí solas, si nosotros estamos en nuestra habitación de hotel con nuestra familia, eso no implica ningún riesgo. Gracias por ver el video.